Oiga, y de Nuevo León, vámonos hasta Baja California Sur, exactamente a La Paz, porque se han presentado apagones en las últimas 24 horas. Todos los detalles, por supuesto, que los tiene nuestro corresponsal Germán Medrano. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Blanca, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde Baja California Sur nuevamente y te informo que han sido de terror estas últimas 24 horas aquí en el Estado porque ha habido apagones intermitentes en la capital del Estado. Al menos 16 colonias han sido afectadas por este tipo de apagones que han dejado sin semáforo, sin cajeros automáticos y sin aire acondicionado o ventiladores a muchos hogares y negocios de aquí de la capital del Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Comisión Federal de Electricidad no alcanza a producir la energía suficiente para satisfacer la demanda de energía que todos requerimos en este verano aquí en Baja California Sur. Tiene una capacidad instalada de mil megawatts cuando ahora sí los apagones están comenzando a botarse en los 590 megawatts. Es el 50% el que ahorita no está funcionando de esta capacidad instalada por varias razones. Hay equipos en mantenimiento, hay también algunas descomposturas este verano, hay otras situaciones de energía alterna que no están funcionando por esta política del gobierno de México de frenar algunas energías limpias aquí en el Estado, por ejemplo, la de gas o también la eólica. Y pues esto no contribuye a que le ayuden estas energías limpias a Comisión Federal de Electricidad, que dicho sea de paso, está produciendo energía todavía con combustóleo, la que contamina más aquí en esta bella capital de Baja California Sur. Es el reporte, seguiremos informando si existen más apagones en el transcurso de este verano, lo cual es muy seguro. Totalmente, Germán, porque no es la primera vez que tienen apagones allá en Baja California.